Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Y no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Muere el orgullo en mí Muere el orgullo en mí